Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer And we cuddle, sure I do love it But I need your lips all night Can you kiss me more We're so young, boy We ain't got nothing to lose Oh, oh It's just principle Baby, hold me Cause I like the way you boo Oh, oh Oh, you're at your name I can't understand Oh, I love you Oh, I love you Oh, you're at your name I can't understand Oh, I love you Oh, I love you All on my tongue I feel like fucking something But we could be corny Fuck it, sugar I ain't no dummy, dummy I like to say what if, what if We could kiss and just cut the rubbish Then I might be onto something I ain't giving you one new problem I'm giving you hundreds, fuck it Something we just gotta get into Sank first, middle last, no wisdom tooth Niggas wishing that that pussy was a kiss and boo Taste breakfast, lunch and gin and juice And that dinner just like dessert too And when we French, we fresh, give me two When I bite that lip, come get me two You want lipstick, lip gloss, hickey too Kiss me more We're so young, boy We ain't got nothing to lose Ooh, 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 ooh It's just principle Baby, hold me Because I like the way you blew Ooh, ooh, ooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!